Canal 5, con vos, tenemos mucho que ver. Colabore con su ciudad, no arroje residuos a la vía pública, no entregue basura a los carros, denuncie basurales clandestinos al 155-03-56-62 o 155-3454-02. Basurales Cero, una responsabilidad de todos, Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Ya estamos en vivo en la pantalla del 5 para compartir toda la información. Hoy día miércoles, cuando menos nos damos cuenta, ya la semana está perdida, como dicen algunos. ¿Cómo les va? Tenemos hoy mucha información, todo lo más destacado que ha sucedido en nuestra provincia, como siempre decimos, con el único noticiero verdaderamente tucumano. En este día que se ha presentado, por momentos nublado, por momentos que ha salido el sol, ya vamos a estar actualizando detalladamente los datos del tiempo. En este día miércoles los voy a acompañar hasta las 9 de la noche con esto que es Teleflash. Hoy día miércoles también la tenemos de regreso a nuestra columnista de espectáculos, a Gaby Arias, que me va a estar acompañando en este primer bloque para contarnos todo lo que pasa en Tucumán. Vamos a estar, por supuesto, actualizando la cartelera de cine, que es algo tan esperado en esta semana seguramente por muchos. Les doy la bienvenida entonces, los invito a que se queden conmigo en estos 60 minutos con toda la información local. También los invito a dar una vuelta a esto ahora, como siempre, para ver cómo está el tiempo afuera. Vamos a estar actualizando los datos del tiempo. De día todavía, como es habitual, apenas un minuto han pasado de las 8 de la noche. El termómetro marca a esta hora 29 grados ocho décimas. Tenemos aún una humedad del 53%. La presión indica 957 en hectopascales. Hay probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la noche. Y también se prevé que vamos a tener ya lo que resta de la semana con tiempo inestable. Con probabilidad de tormentas también, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el día viernes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros hoy en Teleflash tenemos mucho para compartir. Sin duda, no tan solo toda la información local, sino también en un día histórico. Estamos hablando de todo lo que ha sucedido con Atlético Tucumán en un partido tan importante que vivieron ayer. Mucho para contar. Tenemos un informe completo que lo vamos a estar compartiendo antes de finalizar nuestro noticiero. Donde te vamos a mostrar de alguna manera un resumen completo de todo lo que ha pasado y de todo lo que vivió Tucumán. Por supuesto, también con nuestro compañero Daniel Urueña, que nos envió todo el material directo desde Ecuador. Así que Teleflash está presente en Ecuador también para poder llevarles a ustedes toda la información y todo lo que ha sucedido con el decano. Nosotros los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Lo pueden hacer, como siempre los invito, a comunicarse, a llamarnos, a ponerse en contacto a través del 422-2133, 422-2253 en nuestros teléfonos. La opción también de hacerlo a través de nuestro correo electrónico teleflash.hotmail.com. También los invito a visitarnos en nuestra página web, como siempre. Mucha gente que nos sigue a través de internet. Así que los saludo a los que ya están conectados del otro lado. A través de www.canal5.tucuman.tv los saludamos. Ahí está y lo podemos ver en pantalla. Y aquellos que nos siguen en vivo, bienvenidos. Estamos en Facebook también, nos buscan como canal5-teleflash-tucuman. Seguramente Gaby nos va a estar contando acerca de los sorteos que se vienen para esta semana a lo largo de todo este mes. Ya vamos a estar consultando con ella para que estén participando, sumándose con su me gusta a nuestra página oficial en Facebook. También nuestro canal en YouTube, nos buscan como noticiero-teleflash. Allí, diariamente, subimos la emisión de cada día. Todo el material de archivo lo pueden conseguir en nuestro canal en YouTube. Y claro, a los amigos de Cadena 3 Argentina, que nos siguen a través de la 107.5. Los saludo, les doy la bienvenida. Gracias por elegir informarse con Teleflash a esta hora. Tenemos mucho por delante. Tres minutitos pasan de las ocho. Y vamos a estar en vivo acá en la pantalla del 5 hasta las 21 horas. Comenzamos, entonces, a desarrollar todo el material informativo. Como les decía al comienzo, tenemos mucho en la jornada del día de hoy. Abrimos este Teleflash de miércoles, hablando acerca de una reunión importante que se llevó a cabo en la jornada del día de hoy. El Ministerio de Salud de la provincia convocó a gremios para una mesa de diálogo, para poder conversar. Y en esta ocasión vamos a escuchar a la doctora Noemi Díaz. Ella es del gremio de SUMAR. Se ha referido a distintos temas, como por ejemplo, acerca de esta reunión que mantuvieron con la Ministra de Salud, Roxana Chala. ¿Cuáles son las novedades? Lo cierto es que se han despejado dudas. En otro orden, también se refirió acerca de la inseguridad que se vive en los hospitales. Y por último, también habló acerca de las paritarias y dijo que están en una situación complicada y que este tema se va a tratar en una próxima reunión. Escuchamos en esta nota a la doctora Noemi Díaz. Nosotros, como todos los demás gremios, tenemos reuniones mensuales con la señora Ministra de Salud, la doctora Roxana Chala, en la cual hemos tratado diversos temas, principalmente lo que hace a la promoción y prevención de la salud, que nos interesa muchísimo, como específicamente en profesionales que son destacados profesionales y que pueden hacer y dar mayor respuesta a la comunidad de toda la provincia de Tucumán. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como sindicato, no tan solo tratamos el tema de paritaria, el tema de recursos físicos, sino también nos interesa mucho que nuestro recurso humano sea reconocido y que muestren cada uno para lo que está capacitado. Y esta capacitación, haciendo muy buena gestión, la respuesta va a tener la comunidad el impacto. Entonces, eso es lo que le gusta a la Ministra, que siempre nosotros, como sindicato, sumar. No tan solo traemos protesta de algunos temas, sino también aportes para que la comunidad reciba mayores beneficios y nuestros profesionales demuestren para los que sean capacitados o especializados específicamente. Yo creo que, además de público conocimiento, ustedes saben que también se está trabajando muchísimo en cuanto a la seguridad, que se va a reforzar en todos los hospitales. Esto también es un tema candente que necesitamos, pero no tan solo sucede en la provincia de Tucumán, sino también en todos los hospitales de la República Argentina. Es como una ola que hay, pero esto, con el refuerzo y con todas las medidas que se va a adoptar, el Ministerio está tomando todas las precauciones para que cada vez sucedan menos estos hechos de violencia y se toman todas las medidas. Y no tan solo el cuidado a los profesionales y a todos los paramédicos que trabajan en el sistema provincial de salud, sino también es prevenir y cuidar la comunidad, que concurre a todos los hospitales. ¿Se trató el tema paritario, doctor? No, el tema paritario sería en una próxima reunión, que ya estamos próximos a comenzar. Creemos que las paritarias de este año van a ser las más difíciles, las más discutidas, las más peleadas, por lo que está marcando desde el Poder Ejecutivo Nacional un monto mínimo de porcentaje, lo cual creemos que está totalmente errático porque ya que de los tarifazos que hubo el año pasado, se comió todo el incremento salarial, que fue muy bueno lo que habíamos conseguido un 39% a los que ingresaban y un 36% a los que tienen cierta antigüedad, pero con los tarifazos de 40, 60%, todo eso quedó, digamos, en vano. Actualmente, por supuesto, no podemos pedir cifras menores. Escuchábamos a la doctora Noemi Díaz del gremio de SUMAR refiriéndose justamente a esta reunión que se mantuvo hoy en Casa de Gobierno, con quien también tuvimos la posibilidad de conversar, es con Luis Alori, él es de AMET Tucumán, quien también se refirió a esta reunión que mantuvieron con la Ministra de Salud. Nosotros fuimos invitados por la Ministra debido a que no muchos días se van a iniciar las paritarias anuales y también planteamos algunos problemas puntuales de algunos afiliados nuestros del nivel A que están teniendo algunos problemas con la percepción de un incremento, un 30% sobre el básico para médicos internos y algunos otros problemas que son puntuales y que no hacían todavía al tema fundamental de las paritarias próximas. Fuimos informados por la Ministra también del tema este del reclamo que están haciendo las cooperativas en el sentido de que desean ser incorporados al sistema y al respecto nosotros dejamos expresada nuestra posición en el sentido que el gremio es nuestro, es un gremio estrictamente de profesionales médicos que tiene territorialidad en el ámbito de la provincia de Tucumán y que representa únicamente a los profesionales del nivel A en el CIPROSA. También representamos a los médicos de clínicas, sanatorios, prepaga, obras sociales, sistema de traslado de personas en ambulancia y le expresamos a la Ministra que nuestra injerencia en la eventual defensa de ello no corresponde bajo ningún punto de vista y también le sugerimos respetuosamente de que las autoridades laborales de la provincia, la Secretaría de Trabajo de la provincia y también la regional Tucumán del Ministerio de Trabajo de la Nación tomen cartas en el asunto porque a nosotros no nos corresponde efectuar ningún tipo de defensa porque nuestros estatutos son claros, representamos individual y colectivamente únicamente a los médicos en relación de dependencia del sector público y privado de la salud. Continuamos con más Teleflash, cambiamos de tema y ahora hablamos del gremio de SADOP, el gremio de los docentes privados. Conversamos con Liliana Rojas quien en esta nota y ante las cámaras de Teleflash nos cuenta que están viviendo una situación complicada en el sector porque el gobierno no está respetando una ley que se ha hecho. Hemos conversado con ella y nos ha dado todos los detalles y nos comenta cómo está la situación en SADOP. Una gran preocupación porque hoy la nación no estaría respetando una ley que se ha hecho. Entonces que no se respete una ley es una situación de mucha gravedad. No es una decisión así suelta que uno la pueda dejar pasar. Es por eso que se está reuniendo el Consejo Directivo Nacional en Buenos Aires hoy y luego vamos a resolver en el Congreso que se haga en Tucumán el día 16 de febrero los pasos que vamos a seguir. Muy preocupados. Y por parte de la provincia el gobernador manifestó que la nación debe hacerse cargo de esto. Es que claro, tiene razón el gobernador, la nación debe hacerse cargo. Hay una ley de financiamiento educativo que así lo dice, pero de todos modos, bueno, si la nación no se hace cargo tendrá que responder la provincia. Por eso es que nosotros también estamos gestionando ante las autoridades provinciales una reunión para ver este tema, esta situación y creemos que no se debe esperar hasta la fecha de inicio de clases como muchas veces sucede. Que el día anterior al que comienzan las clases recién se dice cuál va a ser el salario. Esa es una situación que la venimos viviendo estos últimos años y que esperamos que este año no suceda lo mismo. Estamos dispuestos nosotros a acudir a casa de gobierno, a reunirnos con el ministro de Educación, con el ministro de Gobierno, ya hemos estado con el ministro de Gobierno en el mes de enero. Porque creemos que es una situación que tenemos que ir resolviéndola mucho antes de que comiencen las clases. Para que nos dé tranquilidad, para que no tengamos que decir, bueno, comenzamos con un paro, con una medida de fuerza, con la gente en la calle, porque el deterioro del salario que ha habido es muy grande. Los aumentos que estamos viviendo son muy importantes. Y todo eso lo tiene que afrontar el docente con el mismo salario que tenía el año pasado. ¿Ustedes saben aproximadamente cuánto es lo que estarían pidiendo de salario? No se ha hablado, en Sadov todavía no se ha resuelto una suma específica. Se está hablando, digamos, de conversaciones internas y demás de alrededor de un 30 a 35%. Continuamos con más noticias, cambiamos de tema. Durante toda esta semana hemos mostrado justamente lo que pasaba en Plaza Independencia. Hablamos de esta carpa por parte de gremios del interior, precisamente de Santa Ana y de Alberdi. Ellos continúan protestando en este lugar. Lo cierto es que hoy se cumple el octavo día. Nosotros hemos conversado con una dirigente quien nos ha contado más o menos cómo está la situación. Ellos dicen que tienen papeles en mano que demuestran que ellos sí pertenecen al Ciproza. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud han negado esta situación. Vamos a escuchar lo que nos decía y lo que nos explicaba justamente en este octavo día de protesta. El octavo día no tenemos respuesta de parte del Ministerio de Salud con los trabajadores de Santa Ana y Alberdi. Hoy es el octavo día de lucha con 27 días anteriores que han estado con la carpa en Alberdi. Hemos demostrado con papeles en mano que sí son empleados del Ciproza que alguna vez pasaron por este ministerio y aún así nos siguen negando la posibilidad de que ellos puedan ingresar a un trabajo digno en este ministerio que vienen hace muchos años trabajando. ¿Alguien se ha acercado a charlar con ustedes sobre esta situación? ¿De parte de otras entidades que no son del Ministerio de Salud, sí? Pero de parte del Ministerio de Salud la respuesta es negativa. Siguen diciendo que nunca entraron al sistema cuando hemos demostrado con boletas de sueldo que sí han pasado por este ministerio. ¿Por parte de la Secretaría de Trabajo tuvieron alguna reunión para hablar sobre este tema? ¿Y ellos qué les plantearon? Tenemos entendido que el Ministerio de Trabajo está haciendo relevamientos en cuanto a la cooperativa desde el mes de diciembre y como es de público conocimiento tampoco han tenido una respuesta ni afirmativa ni negativa porque no responde directamente el Ministerio de Salud. ¿Van a continuar con este plan de lucha? Vamos a continuar con el plan de lucha. Esta es la carpa de dignidad. Si te apoyas a todos los empleados que se encuentren en situación de precariedad y siempre vamos a estar del lado de la verdad, que es lo que nos asiste, la razón y la verdad. Cambiamos de tema ahora para continuar informando y volvemos con la información a Plaza Independencia porque hoy día miércoles quienes han retomado su movilización y protesta fueron los jubilados. Nosotros conversamos con Cristina Leal, quien nos ha contado algunas últimas novedades y cómo piensan encarar este año. Nuevamente retomamos la protesta. Y este año me parece que vamos a tener que redoblar los esfuerzos porque realmente el aumento que viene para el próximo mes de marzo es un 14% y ya la luz ha aumentado un 100% y el gas también ha aumentado un 100%. Realmente la reparación histórica ha sido una gran ayuda y un poco de oxígeno que ha dado a nivel nacional y a partir del mes de enero muchos jubilados de acá de Tucumán han entrado en la reparación histórica. Esto es muy importante que los jubilados sepan que los que no hicieron los trámites tienen solo seis meses, por más que se hayan cobrado este mes, seis meses para aceptar o rechazar. Los que no aceptan, esos jubilados les van a descontar dentro de seis meses. Así que es muy importante. Después otra noticia también es cuando hemos presentado una nota al gobernador iniciando un reclamo administrativo, ya han comenzado a tener respuesta. Tienen que notificarse en previsión social los jubilados, solamente los que han presentado esa nota. Los que tienen en forma negativa, con eso concluye el trámite administrativo y pueden iniciar ya el juicio a la provincia. El próximo miércoles vamos a seguir a partir de las 10. Invito a todos los jubilados porque hay muchas cosas para plantear y tenemos que luchar. Por eso si nosotros no luchamos los jubilados, nadie va a luchar por nosotros y este año va a ser más grave y cada vez vamos a estar más pobres porque vemos que todo aumenta y realmente los porcentajes cada vez son menos. Hoy nosotros tenemos más información, llegamos a las 8 con 23 minutos. Los invito a que se queden en la pantalla porque tenemos una pausa, pero ya volvemos con más Teleflash. Precios transparentes, importante reunión desde la Cámara de Comercio con supermercadistas. Ya volvemos. Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Continuamos con más Teleflash. En este segundo bloque tenemos muchas noticias más para compartir con ustedes. Llegamos a las 8 con 28 minutos. Bueno, en este bloque me va a estar acompañando el doctor Jorge Rodríguez Robledo que va a estar conmigo antes de la última pausa. Así que ya vamos a estar hablando con él acerca de los temas que siempre le preguntamos de esto de generar educación vial en nuestro noticiero. Así que va a estar con nosotros. Y nosotros los invitamos, como siempre, todavía tienen tiempo a comunicarse con nosotros. Aquellos que se quieran poner en contacto lo pueden hacer a través de nuestras dos líneas directas. 422-2133, 422-2253 en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Se pueden poner en contacto con nosotros. Ahora sí, retomamos la información. Lo decíamos en la pausa y tiene que ver con los precios transparentes. Un tema que ha generado polémica, que todavía aún no está muy claro. Y por ese motivo nosotros hemos consultado con el doctor Hugo Rubio. Él es subdirector de Comercio Interior. Hoy se llevó a cabo una importante reunión con la Cámara de Supermercadistas. Y él en esta nota nos cuenta todos los detalles. El día viernes pasado estuvimos con la gente de la Federación Económica y la Cámara de Supermercadistas me pidió lo mismo, digamos, ahora, una reunión. Así que, bueno, evacuamos algunas consultas que tenían y, bueno, fue bastante productivo. ¿Cuáles eran las mayores dudas? Las mayores dudas eran cómo iban a publicitar los productos, los precios, digamos, de los productos. Y, bueno, se estableció cómo era la normativa, que era clara al respecto. Así que, bueno, evacuamos eso, que era lo principal. ¿Cómo va a ser justamente la modalidad en los supermercadistas para los precios claros? Los supermercadistas van a informar el precio de contado, van a poner en góndola todos los precios de contado efectivo, débito y crédito en una cuota. Y, como tienen distintas operatorias de tarjeta de crédito, van a poner a disposición del cliente cada plan con cada tipo de tarjeta que quieren hacer. ¿Esta modalidad complica a los supermercadistas? A ver, no complica porque ya había la normativa de la resolución 7, que había la exhibición de precios, ya determinaba esto. Pero, bueno, cuando financien, sí, digamos, van a tener que especificar de una manera distinta, puesto que tienen que tener el costo financiero total puesto en la publicidad, digamos. La semana pasada ustedes hablaban con la Federación Económica en cuanto a que, de manera progresiva, se iban a poner los precios claros en los diferentes comercios. ¿Cómo se van a hacer con los supermercados? De igual manera, ya nosotros desde el día 1 de este mes, que tiene vigencia la medida, salimos con un cuerpo de inspectores, se han labrado las correspondientes actas de presunta infracción. Así que, bueno, estamos a la espera de que los comerciantes que no cumplan la normativa lo hagan, porque si no serán sancionados. Hace una semana, ya que se puso en práctica este programa, ¿han labrado actas de infracción? Sí, hemos labrado actas de infracción, varios actas de infracción, hemos labrado más que nada esta semana también. ¿Cuántos aproximadamente? Debemos llevar aproximadamente unas 80, 90 actas de infracción. Hay que tener en cuenta que esto se hace no solamente en el comercio de San Miguel de Tucumán, sino en toda la provincia de Tucumán. ¿En qué rubros principalmente se ha... Generalmente las sanciones fueron el rubro electrodoméstico y casa de tienda de ropa, ese tipo de comercio. En el caso del supermercado, ¿ya están en las góndolas los precios, los diferentes tipos de precios, digamos, dado el pago, la forma de pago? A ver, repito, el comerciante puede informar lo que es el contado en efectivo, débito y crédito en una cuota, que es lo que generalmente están haciendo a las cadenas de supermercados y en cuanto a los planes de financiación, le informan al cliente que está a disposición cuál es el tipo de financiación con determinada tarjeta y así también está debidamente informado si lo hacen así. Y con respecto a este tema, también consultamos con un miembro de esta Cámara de Supermercadistas, hablamos de Guillermo Sacomani, quien haciendo un análisis con respecto a la situación del año anterior, dijo que está difícil para el comerciante y que ahora la gente solo compra lo necesario. También es difícil, analizando con respecto al año pasado, se nota todavía actualmente que hay una recesión y bueno, realmente, el comerciante hoy día está viviendo un momento bastante difícil porque las ventas están bastante bajas. ¿En qué se ve más afectación? ¿Qué rubro que...? Bueno, generalmente en todos los rubros, lo que ocurre es que hoy día el hábito de la gente de comprar ha cambiado totalmente, es decir, te compra a la mañana, a la tarde, a la noche, en distintos momentos, lo necesario. Ahora, de acuerdo con el lanzamiento este por parte del Gobierno Nacional de poner en claro las compras, tanto en efectivo como en tarjeta, ¿cuál es la situación en...? Bueno, realmente acabamos de tener una reunión con el doctor de acá, de la Dirección de Comercio, en lo cual él le va a informar también sobre lo cual vinimos a asesorarnos, de cuáles son las nuevas reglamentaciones y bueno, esto se va a ir plasmando a través del tiempo, esto salió hace cuatro días prácticamente, donde hay que aclarar que las tarjetas en el recibimiento de un pago en efectivo son los mismos precios. Y después, por supuesto, en los planes habrá que consultar a cada tarjeta emisora de cada tarjeta de crédito, como sea Argenticar, Acercar, Subcrédito, cuáles son los planes y cuáles son los porcentajes que ellos cobran para trasladarlo, por supuesto, al consumidor. Es decir, que recién ahora, cuando ustedes se informan, recién se van a poner en práctica estos precios transparentes. No, lo que pasa es que si lo analizamos con respecto a los precios transparentes, se hace un análisis prácticamente, estaban dentro de los planes esos que hablábamos, por ejemplo, de 12 meses, de 6 meses, en lo cual decían, bueno, que eran precios, ¿no es cierto? De, pues, si era descontado, 12 meses era el mismo precio. Es decir, la cadena prácticamente de lo que es de comestible no estábamos dentro de esos planes, en lo cual estaban apoyados y creo que tienen un subsidio de comisiones a nivel nacional. Entonces, te vas más dirigido para aquellos artículos, por ejemplo, como artículos de hogar, que venden a 12 meses, 6 meses. Bueno, por supuesto, ahí cambia totalmente el escenario y hay que ver cómo se van dando las cosas y la finalidad, ¿no es cierto?, que se transparenten los malos precios. Es decir, que vos sepas cuál es el precio de contado en realidad y cuál es el precio financiado. ¿Está funcionando más la tarjeta de crédito a la hora de ir al supermercado por parte del consumidor? Sí, funciona mucho la tarjeta, la gente acude mucho a la financiación, ¿no? Como te vuelvo a decir, realmente se está viviendo tanto para el comerciante, para el consumidor, en un momento, digamos, difícil y, bueno, la gente acude a la tarjeta constantemente. ¿Se está dando algún aumento en algún producto en particular? Bueno, ahora, digamos, en estos momentos se han estabilizado un poco, digamos, los precios con respecto al año pasado. Hay algunas cosas que han aumentado, pero no en el porcentaje que se venía aumentando en el año pasado. Bueno, eso es un motivo de la falta de venta. Las empresas también necesitan vender y, bueno, realmente el consumo está muy bajo y eso también hace que los precios se planchen un poco. Tenemos más noticias, cambiamos de tema y tiene que ver con la reforma al Código Procesal Laboral. Nosotros hemos consultado con el doctor Marcelo Vilone, él es el presidente del Colegio de Abogados y nos brindó todos los detalles. Estas reformas han generado una profunda preocupación en el seno de los abogados y creo que de la sociedad toda, en función de lo intempestiva que resultaron. Lo cierto es que a mediados de diciembre y sin haber sido consultado como entidad, digamos, directamente interesada, incluso por formación y además por una propia previsión legal que nos manda a asesorar a los poderes en todas las cuestiones vinculadas al servicio de justicia, nos damos con que en la legislatura se aprestaba a tratar un paquete de leyes que, entre otras cosas, consagraba la doble instancia en sede laboral. Así las cosas nos dirigimos de inmediato a la legislatura, requiriendo suspendiese el tratamiento de esas leyes, hasta tanto pudiésemos interiorizarnos y brindarle una opinión jurídica, un dictamen que, por cierto, es no vinculante. Lejos de receptar nuestra petición, la legislatura sancionó esta ley, ante lo cual nos vimos precisados a ocurrir ante el señor gobernador a los fines de peticionarles, es decir, o a vetar este paquete de leyes que, entre otras, insisto, contemplaba la creación de la doble instancia. ¿Qué tipo de conspiraciones jurídicas trae esto a la actividad? A ver, en esto quiero ser sincero y hacer una aclaración. Estamos persuadidos que dentro de las atribuciones que posee la legislatura está absolutamente facultada para dictar leyes que establezcan la doble instancia. O sea que en ese sentido no podemos, más allá de quejarnos por la falta de consulta previa y de la falta de análisis detenido y profundo de esta cuestión, sancionada y promulgada, que fue la ley, poco tenemos que decir. O sea, aceptamos entonces que se implemente la doble instancia, pero las complicaciones puntuales que trae la implementación inmediata de la doble instancia, conforme está sucediendo, es que al consagrarse una instancia de grado nueva, es decir, abandonarse la mecánica de los juzgados de conciliación y trámite en los que los jueces de primera instancia no eran jueces de sentencia, sino que llevaron adelante toda la tramitación y concluida el trámite procedimental, enviaban el expediente a la Cámara para que dictase sentencia de única instancia. O sea, modificado ese sistema e implementado el de la doble instancia con jueces de sentencia, los jueces de primera instancia deben tramitar el proceso, dictar sentencia y sus sentencias sí serán luego revisadas por vía de apelación, por las Cámaras de Apelaciones. Pero sucede que esta ley, que establece la doble instancia, confiere las facultades de resolución de los juicios a 12 juzgados, es decir, los seis ya existentes y contempla la creación de seis nuevos. A la vez de los seis existentes hay dos vacantes. Y continuando con este tema, quien también nos ha brindado su opinión es la doctora Luisa Contino, quien se ha referido justamente a este tema, la reforma del Código Procesal Laboral, ante las Cámaras de Teleflash, nos dijo lo siguiente. La ley salió en el mes de diciembre, a fines de diciembre, y fue publicada en los primeros días de enero. Esta reforma que implica una modificación sustancial del proceso laboral, es decir, la forma en que los trabajadores o los empleadores pueden asistir a la justicia para el reclamo o defensa de sus derechos, respectivamente, y bueno, este proceso que antes era de única instancia, se modificó como doble instancia. ¿Qué ha pasado? Esto implicó que de seis jueces que se prevén, es decir, que estaban previstos en la norma anterior, van a ser 12 jueces, 12 juzgados en realidad, y las salas que eran salas de sentencia, se transforman en cámaras de apelación. ¿Cuál es la problemática que se plantea? Además de algunos errores, contradicciones que existen entre la ley orgánica, de tribunales que también fue modificada, y con el nuevo código procesal, que es lo que motivó la miniferia que estamos asistiendo en estos momentos, la estructura no está adaptada. O sea, no tenemos, los juzgados tendrían que tener un tiempo para organizarlos, necesita un presupuesto para el funcionamiento, el personal que debe ser designado, y fundamentalmente la designación de jueces, que tiene todo un proceso que por ahora tenemos funcionando el CAM, y una designación de jueces demora, creo que más de un año. Actualmente hay dos cargos vacantes, que es la sexta laboral y la tercera. Ambos juzgados, uno está hace dos años vacante y uno hace un año. O sea que, usted se imagina que si hay que nombrar seis más dos que faltan ocho, estamos hablando de no menos dos o tres años sin la cobertura de los cargos. Muy bien, llegamos a las 8 con 40 minutos. Lo presentábamos al comienzo de este bloque, al doctor Jorge Rodríguez Robledo. Doc, bienvenido, buen miércoles. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Con mucho color hoy. Muy colorida. Muy colorida. Ya me conocen, soy muy colorinche yo, ya los allegados me conocen. La gente después me pregunta a mí siempre esos colores, y sí, cuando yo la veo siempre. Siempre, siempre colorinche, es así. Bueno, usted se vino muy elegante hoy también, ¿eh? Ya incorporando el saco nuevamente a la rutina laboral. Lo que pasa es que la humedad en Tucumán complica mucho al que usa corbata y saco. Y como que no da por ahí para andar de saquito y corbata, pero como que todavía tenemos permiso porque estamos de vacaciones, entre comillas. El ingeniero aún no me ha retado, pero hoy ya me vine con saco, por si las dudas. Bien, bueno, hoy les robo el lugar a Daniel Urbeña, no sé cuándo fue la última vez que nos tocó hacer una columna juntos, creo que fue hace mucho, pero... Hace tiempo, hace como un año. Creo que más, más de un año. Sí, sí. Bueno, el gusto de presentarte, Jorge. Tenemos mucho, mucho para compartir. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en este espacio? Generamos, como siempre decimos, cultura vial. Sinceramente, doctor, ¿usted cree que ha habido cambios, ve cambios en la sociedad? Sabés que esta observación que vos haces es muy importante porque desde acá lo que nosotros buscamos es generar educación vial precisamente creando hábitos en la correcta forma de circular en la vía pública brindando a la gente herramientas de utilidad para el día a día en todos esos episodios cotidianos cuando uno deja la propiedad privada para salir a la vía pública e interactuar con el resto de los sujetos, con el resto de los ciudadanos, con las personas en sus distintas calidades como de conductor, como de peatón. Pero yo creo que en Tucumán falta mucho por hacer. La gente no ha tomado conciencia de lo importante que es respetar las normas de tránsito, hacerlas cumplir y, por supuesto, esto de que nunca me va a pasar a mí siempre le toca al otro. Yo creo que debemos cambiar esta mentalidad porque es una obligación del Estado generar una política de Estado seria e inequívoca en este sentido para trabajar en educación vial, pero es importante también que los ciudadanos nos comprometamos en este sentido para inculcar en el día a día, en nuestra actitud y en nuestros hábitos, correctas formas de circular en la vía pública. Bien, la verdad que sí. Lamentablemente, Jorge, a veces tenemos que llegar, como bien decías, a veces creemos que no nos va a pasar a nosotros, pero llegar a un caso extremo como, por ejemplo, tener algún accidente o que algún familiar sufra algún tipo de accidente y recién decir, bueno, era cierto, tenía que llevar el casco, tenía que tener las cosas en regla, creo que todavía nos falta, nos falta mucho. Bueno, esto que vos dices que es importante en el sentido de le va a tocar al otro, a mí no me va a pasar y esto de que cuando yo soy conductor de un vehículo debo respetar las normas de tránsito, la senda peatonal, la luz indicadora del semáforo, los límites de velocidad, porque cuando a mí me toca ser peatón o cuando mi madre, mi hija, mi familia circulan en la vía pública, mis amigos, yo también quiero que se los respete como me respeten. Entonces, al momento de ser conductor, también debo respetar en este sentido. Y al conductor del motovehículo hay que decirle que usar el casco salva vida, usarlo adecuadamente. Por ejemplo, a él lo vemos que lo lleva de adorno ahí, ¿no? Bueno, de adorno. Eso es común verlo, lamentablemente. Eso es algo habitual en nuestra provincia, el no usar el casco protector o llevarlo inadecuadamente, ¿no? Se considera que no tenerlo abrochado bajo el mentón es como que si no estuviera. Claro, sí. Porque no va a cumplir la función que tiene en el caso de ser necesario. Por eso, acá, quien conduce una moto debe saber que se está cuidando él. Por supuesto. Entonces, a trabajar en este sentido para que la gente reflexione, ¿no? Acá se ve cómo el peatón utiliza mal la senda peatonal. Cruzamos mal, sí. Entonces. ¿Se sigue utilizando todavía esta metodología del megáfono? Porque no lo he visto más, bueno, por lo menos los días que transito por el centro, de que, digamos, la persona, no me sale el nombre ahora, la persona que lleva el megáfono. Claro, el agente de tránsito. Exacto. Le dice a la persona, está cruzando mal, no lo volví a ver estos días. No, ¿sabés qué? Uno que circula mucho durante la mañana en la zona céntrica, a través de tribunales. Lo solía ver mucho, sobre todo en calle 24 de septiembre, pero evidentemente ya no se lo está haciendo. Lo que sí escuché, que me comentaron, es que la reacción de la gente... No fue buena. No era buena, no acompañaba, sobre todo desde la dirección de tránsito de San Miguel de Tucumán, se creyó que era oportuno que el agente femenino sea el que llame la atención a través del megáfono para evitar el intercambio de palabras, si fuera del sexo masculino, quién hacía este operativo. Pero no obstante esto, lamentablemente en Tucumán la falta de respeto existe, se da, es muy habitual y al género no se lo respeta, ¿no? Ni siquiera a la mujer evidentemente se la ha respetado, por eso se ha preferido por una cuestión de seguridad de las personas que participan como agentes en este caso, en estos operativos, de concientización, que era preferible por seguridad, no hacerlo más, ¿no? Bien, bueno Jorge, que tenemos consultas, consultas de la gente que nos están pasando por acá de producción. Bueno, a ver, Marcelo nos pregunta, ¿qué es el certificado Z y cuándo se da? Bueno, importante que la gente sepa el certificado Z, que se escribe C-E-T-A. Muchas veces la gente tiene dudas, cree que es la Z, la Z del zorro, pero no. Este es Z con C, es el instrumento por el medio del cual yo al momento de vender un vehículo debo manifestar a través de AFIP esta declaración que consiste en denominar que soy titular del 100% de un vehículo y que lo estoy vendiendo, en este caso supongamos, a Ivana Jorge en el 100%. Este certificado Z va a identificar al titular del vehículo, al nuevo comprador y se debe efectuar obligatoriamente para poder generar las transferencias en las operaciones de compra-venta, sean autos, motos, en las que superen los 100.000 pesos. Ya desde los 100.000 pesos en adelante debe emitirse obligatoriamente este certificado que se denomina Z, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si yo compro un vehículo y no me entregan este certificado? ¿Qué hago? Bueno, qué buena pregunta y esto sucede mucho, la gente se contacta para manifestar esto, ¿no? Hace las operaciones, no sabía, desconocía de este Z, se enteró, le pide al titular del vehículo y por una u otra cuestión, obligaciones, excusas o lo que fuere, este vendedor no entrega el certificado, es por ello que es sumamente importante que el vendedor tome conciencia de que sí o sí lo debe emitir, es un trámite muy sencillo que lleva muy poco tiempo, que se puede hacer telefónicamente al número de AFIP o a través de la página de AFIP con la clave fiscal del titular y que lo va a ayudar a usted a formalizar la venta que ha efectuado. De no hacerlo voluntariamente, el comprador tiene la facultad de hacerlo a través de una carta de documento a la intimación de la entrega de este certificado y si no, lamentablemente, tendrá que generar un requerimiento de mediación a los fines de tratar de llegar a obtener este certificado que lo va a necesitar sí o sí desde los 100.000 pesos en adelante para poder transferir ese vehículo, ¿no? Muy bien, Jorge, ya hemos despejado todas las dudas. Si algo que me gusta es que siempre nos explicás muy, aparte de ser didáctico, claro. Entonces, ¿se entendió? Se entendió. Se entendió. Ese es lo importante en este caso. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Te agradezco por haber estado conmigo en esta columna de jueves, no, miércoles. Ya me estoy adelantando un día. Nos encontramos la próxima semana. La semana que viene, el miércoles. El miércoles. Muy bien. Escuchábamos al doctor Jorge Rodríguez Robledo con su columna de seguridad vial. Última pausa, no se muevan, que ya volvemos. Teleflash en Ecuador, informe especial sobre todo lo que sucedió con Atlético Tucumán. Continuamos con más Teleflash y este último bloque le vamos a dedicar a Atlético Tucumán, que hizo historia en Quito. En esta primera nota de este informe especial que tenemos para ustedes, vamos a escuchar a Luis Juez. Él es embajador argentino en Ecuador y quien nos ha contado lo que ha sido la odisea del decano. Estamos mil, acá estamos con 10 motos, la policía, 4 patrulleros, va el colectivo, estamos de 130 por la ruta. Calculamos que en 20, 25 minutos estamos en este estadio, que no esperen que partido lo vamos a jugar así, que no tengan miedo. Hablé con el manager deportivo, el nacional, con el coronel, que le pedí que le pasó el teléfono del general, no sé cuánto, que es el presidente del club. Acá estamos yendo a una velocidad increíble, estamos con una delegación de la policía militar, recortando el colectivo Atlético Tucumán, los jugadores, no sé si vienen vendados o no, todo bien, con patar un corto y con indumentaria y con el bolso de mano, con el cuerpo técnico. Y la verdad que estoy esperando que le escuchen el teléfono del presidente del club nacional para que nos permita que este partido lo podamos disputar como corresponde y que el que gane es que se den los tres puntos y no tengamos que resolver este tema aprovechando la negligencia. Y quiero decirlo con claridad, esto no es un problema de la directiva Atlético Tucumán y de los jugadores Atlético Tucumán. La empresa chilena no tenía los papeles en regla, no es una responsabilidad del Atlético Tucumán ni de los jugadores, entonces no le pueden ellos atribuir una responsabilidad que los jugadores en los que el partido debería disputar, si vamos a tratar de llegar, estamos a mitad de camino. La verdad que tenemos y tengo que agradecer públicamente al gobierno de Ecuador que nos apre el delictivo que la policía militar nos esté escoltando y nos permita poder ir a una velocidad importante que nos permita llegar en 25 minutos más tarde al estadio Tabuelco. Y en esta siguiente nota los invito a revivir lo que fue un poquito el partido de ayer del decano. Aparece Atlético Tucumán en el Estadio Olímpico Tahualpa. Gran concurrencia de público y eso que faltan algunos que no han podido llegar por diversas circunstancias. Saluda el Deca, Pita Cuña, ya se juega en Quito, movió el Nacional, pelota que viene para Garcés, la pifia de Di Plácida, engancha, le pega, el disparo, que cerca pasó de Cristian Cordero. En cara a Barbona, píguele, Barbona al arco, siempre Barbona intenta el desborde, marca López, escapó Barbona, viene el centro para González, otra vez Barbona, salva en definitiva Ordóñez. Buena chance para Atlético, Neri Leyes, a ver, escapa Di Plácida, está San Pedri, se lo pierde solo el delantero. La busca Bianchi, la corre Acosta, puede ser estabilitado, centro de Acosta, está increíble, le queda Barbona, un desvío y es córner. También por un problema de tráfico y ese partido se terminó jugando. Pilotazo para Borja, qué peligro, sale Luquete. Viajará en este centro la ilusión de Atlético, viene el centro, ahí está, ahí está, por arriba, la llegada de Bruno Bianchi. El centro, le va a quedar el gol, atención, lo tiene Aliendro, San Pedri, rebote González, no puede, y salva Cuero, pita al árbitro, cobró falta contra el golero. Ataca Atlético con Barbona, en centro para San Pedri. Delaje se salvó el Nacional, se lamenta San Pedri. Pelota para Barbona, se viene Barbona, tocó el costado, sube Canuto, llega al centro, está San Pedri. ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán, por fin llegó el gol de Fernando San Pedri. Deliran en Quito, repercute en el Jardín de la República Tucumán. Los de Atlético celebran, uno a cero, gana en Quito. Marcado por Di Plácido, el centro que va, espera Borja. ¡Se salvó Atlético! Se adelanta nuevamente Franklin Guerra, pelotazo que busca Johnny Borja. Final, ganó Atlético Tucumán, histórica clasificación del DECA, en el Estadio Olímpico Tahualpa de Quito. En una historia memorable, dramática, por lo que fue el viaje de Guayaquil a Quito. Atlético es un justo ganador, un ordenamiento táctico cumplido al pie de la letra, el que ideó el técnico Lavallén, le permitió a Atlético ganar en esta especie de fantasma futbolística que es una ciudad de Quito que genera mucho temor con esos 2.800 metros. Ha demostrado Atlético que acá se puede ganar, en esta cancha, en este césped que estamos pisando nosotros, en la Atahualpa de Quito han caído muchos, pero Atlético se portó como un grande. Acompañado por su gente, que copó también las graderías del Estadio Atahualpa, se lleva la clasificación a la segunda fase de esta Copa Libertadores de América. Gran partido, gran triunfo de Atlético Tucumán y lo hemos compartido juntos a través de la pantalla de Teleflash. Desde Quito, en la Copa Libertadores, Daniel Urueña, Canal 5, Supercanal, Teleflash. Capturá, sentí, disfrutá, respirá, refrescate, aventurate, descubrí, compartí. En Tucumán, animate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. El país habla acerca de lo que ha sucedido con Atlético Tucumán, uno de los momentos más esperados. Te lo mostramos ahora. La palabra de los jugadores y, por supuesto, del DT, Pablo Lavallén. Gracias a Dios, es lo que logramos hoy. La verdad que no fue un día nada fácil para nosotros. Creo que la 2 de la tarde que andábamos dando vueltas de acá para allá. No sabíamos si íbamos a jugar el partido. Y eso nos hizo sacar algo más adentro. La verdad que este grupo se merece esto. Estás muy emocionado. Sí, la verdad que sí, por cómo se dio el partido. Por cómo se dio el partido, como se dio el día también. La verdad que fue un partido aparte. Y la verdad que estamos muy contentos. Sin duda que fue un día típico. Creo que fue algo que nunca imaginamos. Pero creo que también este grupo ha dado muchísimas muestras de carácter. Esta fue una más. Así que estamos muy contentos. Esto para toda la gente que nos apoya. Para la familia, para la gente de Tucumán. Y la verdad que hay que disfrutarlo porque es algo, creo que histórico. Muchachos, esto es todo de los jugadores. Festejen con los jugadores. La verdad fue descarado lo que nos hicieron. Nos pararon un avión dos horas en la pista. No sé de quién. Alguien lo paró, muchachos. Dos horas. Dos horas lo pararon en el avión. Ahí tienen. Entramos a la cancha sin hacer calentamiento. Nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar el partido. Ahí tienen. Dios es justo, ¿eh? Dios es justo. Y antes de finalizar este noticiero y este informe especial de Atlético Tucumán, vamos a escuchar las emocionantes palabras de los hinchas en este momento tan eufórico. Te lo mostramos en esta nota. Estamos súper felices. La verdad que el pueblo de Atlético siempre presente. Colmamos el estadio. El estadio que nos di después de una odisea. La verdad que nosotros venimos del charte con el plantel. Estuvimos prácticamente dos horas en el avión. A las ocho menos cuarto seguíamos en Guayaquil. Pudimos algunos obtener pasajes para poder venir al estadio. Llegamos en el entretiempo. Pudimos entrar a la cancha. Y bueno, el segundo tiempo fue solamente una fiesta. La verdad que hacer un gol San Pedri. Y después aguantar el partido, porque la verdad que se vinieron a buscar el empate, la clasificación. Fue importante. La verdad que es feliz. Súper felice de este momento. La verdad que es histórico para Tucumán. Atlético es Tucumán. Y así que estamos súper felices. ¿Cómo están viviendo este triunfo? Bueno, es algo histórico. Nosotros en realidad veníamos con toda la pasión de participar, como decimos nosotros, en las buenas y en las malas, mucho más. Así que nosotros siempre estamos presentes. 5.000 kilómetros hicimos de Tucumán en auto. Un grupo de cuatro amigos y una amiga. Así que bueno, esto es una alegria inmensa. Que esperábamos el día de mañana poder contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque es algo histórico. ¿Piensan ir a Colombia? Pensamos ir a Colombia y tal vez nos quedamos. Porque el martes que viene. Así que ya estamos analizando con los chicos. Quedamos y vamos todos juntos a Barranquilla. Seguirá adelantando. ¿Qué pensabas cuando se especulaba de que Atlético no llegaba a la cancha? Y bueno, se cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Pero básicamente tenía que ver con cuestiones extra futbolísticas. Porque desde el punto de vista deportivo, Atlético, siempre fue superior al nacional. Tanto de local como de visitante. Te cuento una anécdota de lo que nos pasó. Llegábamos tarde. Llegábamos tarde porque entramos por un lugar acá, a Ecuador. Que era toda montaña que marca. Y veníamos tarde. Entonces nos cruzamos una delegación en el camino. Y pensábamos que era la división de Atlético. Y era la sub-20 de Venezuela. Durante cinco kilómetros nos seguimos. Malísimo lo nuestro. Pero bueno, nada. Tiene que ver con el folclore del fútbol. Y a la vez, cada vez. 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 Muy bien. De esta manera compartíamos este resumen de Atlético Tucumán. Próximo destino. Cartagena de Indias. El 23 de febrero. Pero hasta acá llegamos con Teleflash. Con toda la información. Gracias por haber estado del otro lado. Agradezco, como siempre, a Smile. Que me acompaña durante toda la semana. Gracias a Rosy Leina Peluquería. Y también a Jazmín Miranda de SEMS. Los espero mañana jueves a las 8 en la pantalla del 5. Que descansen. Chau, chau. Canal 5. Con vos, tenemos mucho que ver.